Muy buenas a todos de nuevo con Ghost Recon Hace bastante que no juego ya que ha habido un puente y demás de por medio Pero aquí estamos de nuevo Hemos cambiado de inventaria, hemos cambiado el tatuaje del brazo derecho Y vamos a leer, vamos a coger más misioncillas que tenemos Tenemos alguna arma nueva Que bueno ya la iremos probando De hecho es la que tengo puesta Le he puesto al final No, esta, ahora si, ahora si Al igual que antes no, ahora si Tenemos arma nueva, vamos a probarla Vale, se piran sin problemas Venga, vamos a por lo que vamos Del tirón Y el Team Tron, que bueno, pues viene de camino, ¿no? Por la espalda, tranquilamente Vale, aquí ya tenemos a uno De hecho este es uno Y si hago así lo marco, ¿verdad? Perfecto A ver que me acuerde Esto, primáticos Pero yo quiero el drone Por favor, una de drone Estamos muy tontos Ahora, la ha costado, la ha costado Pero lo hemos sacado Venga, uno por aquí Allí que hay Enfoca Perfecto Nada por aquí A ver, tiene que haber uno por aquí Por lo que me marca el radar De abajo a la derecha Que seguramente esté dentro Uy, lo mismo no ¿Sabes? Mirale, ahí está Vale Perfecto Tenemos helicóptero Otro por ahí Tiene que haber uno por aquí Si no me equivoco Ahí estamos Me alejo mucho Realmente no creo que me haga falta Marcar tantos Pero bueno Nunca está de más Que luego si les vienen En apoyos, ayudas y demás Tenerlos controladitos ¿Eh? Que luego se nos lía la cosa Y que somos muy de liarla Ya lo sabéis Vale Marcamos eso por ahí Venga Yo creo que es suficiente ¿No? Vale No pienso hacerlo silencioso Vamos a saco Así que vamos a pedir la ayuda Del team troll Que viene a ser Esto es vehículo 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 Irá Escuadrón ghost Escuadrón fantasma Bueno, ha habido varias Varias actualizaciones No me sería la palabra Venga Pues del tirón Vale No he probado esto Y creo que Va Balita Balita Bueno, en fin No pasa nada Vale Ha pillado ahí Ha pillado Vamos chavales Vamos, vamos, vamos Asaltamos Asaltamos Cuidado con el flanco Madre mía Esto es una escopetilla Aquí de Vale Nada por aquí Nada por aquí Pillamos munición rápidamente Venga Seguimos Seguimos Arriba están los documentos Pero quiero limpiar un poquito La zona Si no me limpian a mí antes Vale Uh Para adentro Para adentro Vale Tiene que venir ahí arriba A ver Tengo localizado Esta gente Sí Bueno, venga Vamos a por los documentos Uy, ¿puedo subir por aquí? ¿Así ya lo yolo? Vamos, niño Vamos Vale Solo hasta ahí Yo he dicho Lo mismo me deja subir hasta arriba Pero no Vale Vamos a buscar La subida Entramos por aquí Vale Hay explosiones Estos están limpiando la zona Venga Y cogemos documentos Vamos a ver ¿Qué misión nos espera? Y en el día de hoy La misión va a ser He localizado los escondites Donde Santa Blanca guarda el oro En Espíritu Santo Vamos, niño Parece que es su principal fuente de ingresos Que es hora de que el papá zapador Les haga una visita Irá a juego con mis botas Vale, se ha pillado por mirón Perfecto Vamos a abrir el mapa táctico Y zona norte Zona norte Zona norte Algo zona sur Por favor No tenemos nada Zona sur Bueno, pues vamos a hacer un viaje rapidito Y nos vamos a venir tal que aquí ¿No? Tiramos un helicóptero ¿No? Pues del tirón Y vamos a coger los documentos De abajo A ver Helicóptero, helicóptero, helicóptero Por ahí Vale Hay aquí un tío Que está aquí arriba Pero que ha aparecido de repente Hay aquí un tío Para interrogar No me preguntes como ni por qué Ha aparecido de repente Y tenemos aquí el helicóptero Así que vamos a hacer el 2x1 ¿No? A ver Vamos a ver ¿Dónde estás, compadre? ¿Cómprame un coco? Ah, no Son documentos de estos Vale, vale Pues habilidades Siempre habilidades Lo primero Vale Ya tenemos Pues venga Vamos al helicóptero del tirón Estaba aquí, aquí ¡Chavales! Teletransportación ¡Preparados! ¡Cómo me encanta esto De que te transporte! Y no hay que esperar A que vengan Se suban Tú pilotas Vamos, tira para arriba ¡Yija! Ya estoy, vamos 2,3 Bueno, pues os comento un poquito El nuevo narco Es una mujer Es santera Y pues ya sabéis Todo lo que tiene que ser santería La contratan para todo Para hacer vudú Para conseguir gente Para todo un poquito Así que bueno Vamos para adelante Con molos de alicante 1,6 1,5 Os enseño brevemente el mapita Para que veáis la carita Bueno, como siempre A la izquierda la tenéis Es la santera Nivel 4, ¿vale? Vamos ya A ver si se quita esto Perfecto Vamos ya por la última Para luego ir a por Ramón Feliz Y después pasaremos A otra zona No sé a cuál de todos Ya veremos Pero de momento Conseguir misiones Vamos a abrir misiones Vamos a hacer las misiones Vamos a ir a por la tía esta Y después a por Ramón Feliz Del tirón Así Porque yo lo valgo Vale, ya estamos llegando Parte de arriba Parece Un poblado chiquitito Vamos a bordear así un poco La verdad es que el mapeado Es guapísimo Vale Vamos a parar por aquí Vamos a parar por aquí O Ve, qué diablos A saco Vamos chavales A santo, a santo, a santo Uy, estos son morados Los míos me vienen un poco arriba Vale, los de la torre han caído En cuanto baje me pongo la llamativa Vamos a por la otra torre Chaval, alarma, alarma, alarma No pasa nada Ahí, ahí Reventad, reventad, reventad Venga Y ahora ya Chavales, todos abajo Qué bueno Qué bueno que haya salido por aquí Nos pillamos la llamativa A ver, ponte de pie No seas canelo Vale, helicóptero de huida No hay helicóptero de huida O sea que nos tiene que durar este Cuidado, cuidado Sí, cuidadito, cuidadito Se ha matado el mismo Se ha inmolado el mismo Madre mía Madre mía Que se ha inmolado el mismo Vamos a por los refuerzos Vale, recordemos que estoy a nivel 4 Ya aquí hay que tantear Ojo Vale, efectivamente A la mínima te tumban Así que venga Chavales, rápido Venid arriba Venidos arriba Nunca mejor dicho Vamos, vamos, vamos Venga, arriba Arriba, arriba Sigue Vale, han limpiado Perfecto Venga, ya no pueden tumbar más Y viene más gente Así que vamos rápidamente Venga, sin pensarlo Vamos, vamos, vamos Uy, ya que estamos aquí, ¿no? Unos botiquines Que nunca vienen más Vamos a entrar por aquí abajo Vale Vamos a ver Siguiente misión Encontrar más sitios con orito Vamos, que no vamos a hinchar a oro No vamos a salir de aquí multimillonarios Para adentro, para adentro Uf, chaval ¿Qué hay aquí a todo esto? Vale, más munición Vale, hay 1, 2, 3 Esto está complicado, ¿eh? Y quiero coger lo de las armas todavía Bueno, uf Con cuidado Va, va Vale, están todos a la derecha, ¿no? Perfecto Calma, calma A ver, la de 3 osoma 1 2 Sabes que vas a... Miro que les gusta tirar granadas a esta gente Gáchate, gáchate Con calma, con calma Vale, tenemos una ahí Tenemos otra ahí Uh, uh, uh Se viene caída Se viene caída Se viene caída Madre mía Que la hemos liado Que la hemos liado Bueno, me ha venido muy arriba, ¿vale? He ido muy a lo yolo Así que estaba claro que íbamos a caer Estaba, pero vamos clarísimo Bueno, ya tenemos misiones, ¿vale? Por lo menos la parte de abajo Hemos cogido las misiones Así que en la parte de arriba Ya no habrá tantas carpetas Y vamos a ver si pillamos algo cerquita Nos acercamos A ver qué tenemos por aquí Todo en la zona de arriba O sea Pues voy a volver a por el helicóptero Principalmente Voy a volver a por el helicóptero Porque necesitamos ir para arriba Si es que sin más No hay más historia Y arriba ya Ya será otra cosa Así que vamos a ver Dirección norte 300 metros Subimos Escalada Voy a cambiarme La primera Por la nuestra La silenciosa Vale Por la actualización Veis que ha puesto nuevo Nuevo, nuevo Es por la actualización Algunas armas que hemos desbloqueado Como la que ya os he enseñado Y bueno, hay más cositas Más atuendo Más historias Hay misiones Dijéramos que tiene que completar La comunidad entera Pero bueno Eso es otra historia Vale Vamos a ver Tengo puesto silenciador ¿Verdad? Con silenciador Sí Uno menos Creo que abajo había otro Esta vez Nuestra misión es Llevarnos el helicóptero Sin más No Tu camarada no responde No sé si subirme O saltar A ver Vale Vale A ver si sale aquel Va por detrás Perfecto Modo silencioso Chavales No hay otra ¿Y este? ¿De qué torre es, tío? Bueno, aquí tenemos Al de pista de turno Vale Madre mía Como limpio, ¿no? Había otro por aquí O me ha aparecido Vaya limpieza, ¿no? Estoy ya por Ir a por el arma, ¿no? Del tirón Venga Vamos a por la cajita Es que estoy Estoy en modo Vamos A un fire ¿Qué enemigo? Que enemigo O sea, que hay gente Por todos lados Es que me suena hasta de nivel ¿Somos unos cracks O no somos unos cracks? No, 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 no Deja de hablar por teléfono En curro, hombre Estás currando, tío Tengo que entrar aquí Dentro Y voy a entrar Por aquí Bueno Pues nada Yo como Como en mi casa, ¿eh? Madre mía Que limpies de al niño Culata Perfecto Nada más para ligera Venga, vámonos de aquí Antes de que la liemos Si es que creo que solo queda uno O sea, ¿solo me queda? No puede ser Tengo Venga, vámonos Del tirón Pues solo hemos dejado a uno ¿No seremos los más cracks del mundo? Madre mía, chaval Vaya limpieza que acabo de hacer, ¿eh? Madre mía Entro así antes Y vamos Y flipáis Vale Vamos a por la primera misión Pues venga Vamos para allá Ya ve Le empieza a perder pasta Y le entran las dudas Al señor C Bueno, 1,2 kilómetros Ya estamos llegando Otro 6 minutitos de capítulo No, no va mal la cosa Últimamente yo no sé por qué Se graban bien los capítulos Pero luego a la hora de subirlos a YouTube Van lagados Pero es que no puedo Hacer nada O sea, es Es que salen así Y por más que lo intento No cambian Así que bueno Intentaré en los próximos capítulos Resolver el temario Vale, vamos a aparcar aquí atrás Lo mismo si me voy un poquito más lejos El helicóptero lo tengo para la vuelta En mitad de la carretera Chavales, acordaos Nos hemos aparcado en mitad de la carretera Madre mía Que aparcamiento más rico, ¿no? Es que con estas ametralladoras Podríamos enchufar de todo Vale, recargamos Nos acercamos Vale, vamos a sacar los prismáticos Vale, por aquí Ese no sé ni cómo lo he visto Vale, vamos a sacar el dron Vale, hay una mina Vale, hay muchos seguidos Con lo cual puedo hacer algo bastante rápido Y luego me imagino Que todo lo que veo por aquí De los puntos está dentro Vale Bueno, pues esto es simple Vamos a ver Bueno, como he visto que tengo bastante puntería Y voy a marcar a los de abajo A ver, este que no te veo Este que no le veo Y este que le tengo más lejos Y yo voy a hacer aquí una doble O una triple Vale, vamos a ver Pues a la de tres Venga Tres Bueno, vale Perfecto, ¿no? Es que esto es Esto ya es nivel épico O sea, nivel épico Vaya limpieza de zona que acabamos de hacer Cogemos suministros Ah, no Una medallita Tuvo un rollo Tres puntitos de habilidad Es que es normal Que nos caigan puntitos de habilidad Por todos lados Vale, nos reforzamos Con la munición que ya tenemos Con lo cual no nos reforzamos Esto viene a ser sí Viene a ser sí Madre mía Qué bonito palabra Quieto Tiene que haber uno al lado Vale ¿Alguno más aparece? Aquí hemos terminado Está un poquito oscuro Pero creo que puedo dejar esta luz de ambiente Para que veas cómo está el tema Esto de aquí Esto es para reventarlo Vale Y tengo para coger algo aquí No, no Simplemente reventarlo Y ya está Vale, pues nada Salimos fuera, chavales Aunque estoy por dejarlos aquí Y reventaros Por cierto, por aquí ¿Qué hay? Nada, ¿no? Sin más Venga, perfecto A ver Vamos a sacar aquí Al del... Venga, ir allí Y como tengo una caja de munición afuera Voy a sacar el C4 Vale Ponemos uno aquí El C4 está preparado Otro aquí Explosivos listos Y vamos a volar la mina Como unos campeones Ah, vale Estoy de los nuestros Uy, qué susto me ha dado Bueno, vosotros delante Y yo detrás ¿Vale? No os preocupéis No pasa nada Todo controlado Todo controlado Nos cargamos una montaña Sería la leche El papá zapador Ha comenzado Hemos reventado El papá zapador Dice Ja Pues más le vale Superarlo pronto La ISA Ha interceptado Una llamada Santa Blanca Va a mover el oro Restante A un lugar seguro Debemos atacar El escondite Antes de que lo hagan De acuerdo Mira, parece que Hemos aparcado Doble fila ¿Cómo lo veis? Haciendo verbooking Nada, chavales Tranquilos Un ratito de nada Perdonad las molestias Circulen con total Normalidad Como si ningún helicóptero Hubiese aparcado En mitad de la carretera Vale, 17 minutos De vídeo Vamos a ver Vamos a ver Venga, pues vamos aquí Y con esto ya Terminamos el vídeo de hoy Que está siendo Vamos O sea, vaya Hemos empezado un poco Así, así A lo yolo Pero luego La limpieza que le hemos hecho Ya les hemos tumbado Una mina Se acabó el orito ¿Eh? Se acabó aquí De trincar Como si no hubiese Mañana Y nos vamos a acercar A este poblado Y vamos a conseguir Lo que necesitamos Que vienen a ser Más misiones Con lo cual La carpetita dorada A ver Vámonos por aquí Vamos a aparcar aquí Porque este helicóptero Me mola Tiene unas buenas Ametralladoras Y no quiero perderlo Por el momento Ya sabéis Que aquí Todo se vuelve Una locura Y se lía Vale, por lo que veo Tenemos aquí A dos O a tres Por lo que marca El minimapa Vamos a entrar Como antes O sea Los civiles Están demasiado cerca Apuntad muy bien Antes de disparar Bueno, no da tiempo A dar la alarma Perfecto Pero además Que sí Por los pelitos Vale Y ahí tenéis El graffiti Y nos indica El lugar Correcto Estoy aquí Hablando un poco raro Porque estaba aquí Mirando por todos los lados Porque no quiero Quiero hacerlo a lo yolo Pero bien Vale Pues cruzamos Ven aquí Ven aquí ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? Váyase O sea Ven aquí Y luego váyase Os ponéis un poco tensas Espera Que le hacemos Que no le veo Un momento Avanza Ahí estamos Venga Se pone nerviosa Aquí la población Pero no pasa nada Vale Lo bueno Lo bueno es que me dan tiempo Realmente Bastante fluido Para poder Dispararles Según me descubren Vale Bueno eso ya es secundario Desnucao La desnucadora Voy a llamar a este arma Vale Vamos a ver Porque aquí tengo Para coger información De algo Efectivamente Más accesorios Armas Ahí ahí Saca ToiPhone 7 Vamos niño Vale Tenemos ahí un compi Allí otro situado Vale Creo que esto está Bastante limpio ya ¿No? Solo queda gente por fuera Mira los Tengo aquí al compañero Anda que coges tú la misión Ya la cojo yo ¿Eh? Relájate Que curioso Este documento Habla de la capilla Principal de la santera En espíritu santo Uh Ya la tenemos Puede ser que la tengamos Puede ser Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a mandar a estos A que limpien Listos Vamos A abrir fuego A las chavales Curraos el panique un poco Vamos 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 Venga Quedan dos A por ellos No mames Acabo de escuchar un tiro Nos están buscando Vean A ver Lo atravieso Lo atravieso Uh Vale Ya está He rematado a un muerto No está mal Y aquí tiene que haber otro Que creo que le he refusilado Bueno Pues ya está Hemos limpiado Vamos a centro de la plaza A ver chavales Reagrupación Venir aquí Vamos a despedir el capítulo Chavales Madre mía Madre mía Pero que capitulaco Que capitulaco Es que entrar Disparar Limpiar Mira como muere el dragoncito Ahí de la mochila Eh Está canelita en rama Vale Bueno Pues nada El tintrol Y la llamativa Madre mía No Vale No saques Nota mental No saques el arma Que se desenfoca el tío Bueno Pues aquí lo dejamos Con el compañero del pañuelo Madre mía Si es que somos Somos los mejores En el próximo capítulo Venga Que la liga final Ahí venga Todo lo épico Se ha ido Madre mía Ya Pues eso Nos vamos Hasta luego